Mira, esto era lo que te quería mostrar, ves, cuando va llegando a Guadalajara, la carretera va encajonada entre las sierras, que son, bueno, no son muy altas tampoco, pero empieza la carretera a discurrirse así entre estas sierras, estamos ahora a 16 kilómetros más o menos de Guadalajara, mira, acá sale la R2, y todo así son cerritos, mesetas, e incluso al lado de San Fernando de Henares hay una meseta que es la que se ve desde la ventana de casa, y bueno, ya como te decía en el video anterior, la conducción aquí es ágil, es rápida, porque todavía no es hora punta, sino acá vamos a 80 como mucho, y uno tras el otro pegadito, pegadito, no dejes un lugar porque se te cuela uno o dos, si no puedes entrar de a uno, entran de a dos, pero bueno, nosotros terminamos la actividad del vértice, el Spring BGE 2015, con mucho éxito, porque la verdad que me súper divertí, y ahora queda la vuelta a casa, entonces en vez de irnos a sentar en una terracita por ahí, a tomar una cerveza, digo, no, no, mejor vamos a volver antes que se congestione todo, porque si no la cerveza la vamos a tomar, pero en el trayecto. Si mirás por el espejo, viene Carlitos ahí atrás, lo traigo enganchado a la nariz. Pues nada, me acerco a Guadalajara, así que bueno, corto el video y hasta la próxima. Mirá, viene un loco a pasarme en un BM. ¿Lo ves? No, no me va a pasar al final. Pues nada, un besito, Geo, hasta luego.